Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Estudiantes de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato realizaron un homenaje para Ángel Yael, joven que cursaba el cuarto semestre de agronomía y que fue asesinado por elementos de la Guardia Nacional. Frente al tótem de la UG, los jóvenes colocaron veladoras y un moño negro. Los universitarios exigieron justicia acompañados por el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, quien no dejó de insistir en que lo ocurrido fue grave. Incluso se manifestó contra la militarización del país. Luis Felipe Guerrero Agripino señaló que las inmediaciones de los planteles de la UG deben ser espacios seguros para la comunidad. En Guanajuato capital también se realizó una movilización estudiantil para exigir justicia por Ángel y sus compañeros atacados. El fiscal general Carlos Amarripa Aguirre confirmó la detención de un elemento de la Guardia Nacional que atentó contra los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, asesinando a uno e hiriendo a otra. Añadió que al verse involucrado un elemento de seguridad federal, la investigación tendrá que ser turnada a la Fiscalía General de la República, pero por lo pronto es la Fiscalía Estatal quien está integrando el caso. Dijo que se trata de una pérdida lamentable y un acto reprochable desde el ámbito penal. Sin presupuesto y de forma expresa se están conformando las células de búsqueda en los municipios de Guanajuato. En entrevistas separadas, buscadoras que integran diferentes colectivos reconocieron que falta mayor capacidad y seriedad de algunos municipios para atender este problema de desaparecidos. Naila Carreño, representante del colectivo Una Promesa por Cumplir, señaló que pocos municipios han iniciado con las capacitaciones y en el caso de Celaya han tenido pocas reuniones. Por su parte, Viviana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, recordó que en una reunión con la Comisión Estatal de Búsqueda, con la Secretaría de Gobierno y personal de la Fiscalía del Estado, se reconoció que hay municipios que no tienen bien articulada su célula, como San Luis de la Paz y Salvatierra. Quédense pendientes de nuestras notas completas en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.